¡Sí! ¡Fé! 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 Vuelan. Si llegaron otros Llegá la Tizzi, llegá la Tizzi, llegá la Tizzi, te quedás solo Bien Morán, llegá la Tizzi así te la baja y vuelve a dar Dale, dale, dale Si estás entrado Dejá Dejá Nico, mirá Nico, mirá Nico Solo, solo, solo Necesit hemen Ejejien Tal vez, adelante, adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, nos vemos! ¡Vamos, Peti! ¡Vamos, Peti! ¡Anda, Peti! ¡Anda, anda! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, barras! ¡Bien! ¡Vamos, Peti! ¡Lolo! ¡Lolo! Pasamos, pasamos ¿Tiene sentido? Sí ¡Llega, ríe! ¡Llega, ríe! ¡Llega, ríe! ¡Tranquilo, Juli, tranquilo! ¡Mirad, eh! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, lega! ¡Llega, lega! ¡Llega! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Llega! ¡Llega, lega! ¡Está bien! ¡Está bien! Mucho mundo. Bien todo el tiempo. Tranquilo, bien acá. Viendo Fulbito. ¿Le diste con todo? Ayer sí, le di con todo. ¿Terminaste muy cansado? Un poco sí. Sí, las piernas, más que nada. Pero bueno, descansé, viste unas par de horitas. Claro, está bien, está bien. Me quedé dormido, ayer te iba a pasar los... Cracky, Cracky, esta noche o más o menos del medio día, me ibas pasando. Sí, sí. El tema que puse todos a subir y se ve que... Tienes que ir subiendo a dos o tres, viste. Claro, eso. Yo agarré, llegué y dije, bueno, para no olvidarme, dije, mandé todo y... Andaste todo, una bocha. Porque ahí ya supera la Alchebanda, viste, de subida. Claro, eso. Me parece... Folla, bueno, entonces esta noche ya... ¿Pasás alguna? Ya mañana duermo un poco más, Sí, sí, sí. Esta noche me quedo y te paso. Sí, sí. Pero bueno, tranqui, ¿vos cómo andás? Bien, bien, bien. Ahora viste, te digo que corre un viento un poquito más... ¿Hacía más calor? Ayer estaba que no corría viento. Y el viento que corría era el aire caliente, viste. Sí, sí, sí. Después había una nube acá, negra. Uh, chicas, encerrando con todo, ¿no? Me dijeron que estuvo lloviendo en otros lados. Ah, sí, sí, sí. Así que arrancamos a full. Está bien, está bien. Hablé con Juancito también. Sí. Le dije lo de la otra cámara también, todo, así que... Ah, ya, eso después cuando lo vea se la vas a ver. Yo lo veo en la semana, seguro. Seguro que ahí se la voy a usar alguna. Sí. Este que... No, ¿quién está ahí? Eh, sí. Sí, sí. Este es el tercero, creo. Tercero, cuarto. Bueno, después va manejándolo vos. Si estás vos cansado, de preparada para una hora. Eso, bájalo vos. Y dale, de una. Dale, de una. Yo lo que estaba viendo es que si llega a haber un turno de una cancha sola, le digo a Simón, porque el primero fue uno y... Lo necesito vos, sí. Dale. Así que... Si no llega a haber, igual puedo parar una. Sí, sí, sí. Pues ya, bueno. De cinco, cuatro, cinco y para una. De una, dale. Mucho, gracias. Estamos viendo. Subí, flan, subí, flan. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Yo te la dije, yo te lo calculo. ¡Gracias! Ahí nomás, puedes jugar. Ahí nomás, puedes jugar. ¡Solo! ¡Cortemos! 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 ¡Esta madre! ¡Siempre tengo dos! ¡La cucha es humana! ¡Dale, boludo! ¡No podemos perder acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Mati! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Ven. ¡Vuelta! 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 ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡La colcha de su madre, dale! ¡No juegas bloqueados! Chao, che, gracias. Chao, ven, nos vemos. No sé, amigo. Pero bueno, explicáte qué hacer, amigo. Es buena, es buena. Es buena, es buena. Buenas asistencias. ¡Vamos, la triple! ¡La triple! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pelotazo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bancha, walk! ¡Abruda! ¡Suscríbete! 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 ¡Chau, tranquilo! ¡ Corporation, Kirsi! ¡Suscríbete! ¡Ok,ершoút! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Costina! ¿Estás bien? ¿Todo el tobillo? ¿Te ves a la médica? ¡Sí! ¡Médico! ¿Todo el tobillo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡R lograrlo! ¡Los pies!' ¡Vamos! 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 Arquero, ¿estás? Bien, muy bien. ¡Juli! Escuchate, Juli. Me voy a avanzar. Vamos a jugar, te vamos. Creo que quedás jugada para adelante. Ya está ahí. ¿Cuándo se juega el lateral? ¡Joder, juega! ¡Me avano, me avano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, guarda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Sí, Juli! ¡Juli! ¡Juli, mirá! ¡Ai, sigue mira, diga! ¡Aperi! ¡Fuerto! ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 ¡Venga, tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Diná-lo! 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 ¡Y to' a mí! ¡Bien! ¡Tincho, to' a mí! ¡Dincho! ¡Dincho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mati! ¡Ese es el primer gol que hace! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto va? ¡Credio! ¡R poll CSI ¿Ves? ¿Llogan? ¡R poll CSI! ¡Vamos, vont! ¡R poll CSI! ¡Lleva, vologo! ¡Stea vale! ¡Posal, bombo! ¡Suscríbete! ¡Vale, Lesslie! ¡Valle! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Pero bien, tranqui Está pasando No, no, voy ya Ahora Ponele ¿Qué hora es? Ahora voy a cortar una varita Si querés llamarme en un toque Ponele que A ver, ya te digo Ponele que en 20 minutos 30 minutos Si querés Nada, llamame así, hablamos Ponele que Ahora en 20 ya voy a comer algo Así que llamame si querés Vale, bueno Te amo Dale, dale, dale Dale salve ¡Gracias! No hay más de las piernas, ¿eh? No hay más de las piernas ya Hasta ahora sí ya Pareciera que estoy jugando yo a la pelota ¡No! ¡No! ¡Está legalo! ¡Está legalo! ¡Está en medio! ¡Vamos, va! ¡Está en medio, medio! ¡Júl que ayude ahí! ¡Sí! La espalda, Javi, la espalda. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Cuidado, cuidado. Gobi, Gobi. ¡Casa! ¡Abrila, abila! ¡Dale, dale, dale! ¡Gobre, gano! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Viste, sigue! ¡Guarda! ¡Ven, no, no! ¡Ven! ¡Arco! ¡Fuego! ¡Acerca! ¡Fuego! Otra vez ¡Dos minutos! ¿Venís? ¿Nada conmigo? ¡Sí! Lo que pasa es que si no vives... ¡Vení! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cara atrás! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, a borde! ¡Ven! ¡Ey! ¡Cuid! ¡Ven, a borde! ¡Ven! ¡Ven, a borde! ¡Ven, a borde! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video